El profe El profe Ya estoy redímanos El profe, ¿vas a participar en la danza? El profe, es nota Ya estoy redímanos Y de hecho, ay cuando te, en navidad Te decían, el que canta villancicos Le subimos la nota No, y a fin de año cuando repruebas Profe, mi nota peni Habla, ¿cuánto quiere? Le doy su panetón Con su chocolatada Y su pollito a labrar Le pago el chonguito Y sus 10 soles Pasó taxi y dice Como cuando los saqueadores estaban por atacar la aldea Pero justo llegabas para salvar a los aldeanos Si viniste Me llamo como me pusieron mis padres Pero si quieres, tú puedes llamarme esta noche Ah, no Osborne A colero Te la andas jalando Cuando estás a todo dar en los carritos chocones Pero un puh te choca por la espalda Cuando estás en una aldea tradeando con un aldeano Y llegan los saqueadores Que se armen los pinches chingadasas Usé las gemas para destruir las gemas Cuando tu mamá te pide que laves los platos Y mientras lo haces Te pone las ollas en el... Escucha Rumpel Esto no era parte del trato A huevo banda Ya va a llegar santa Pero la santa verguisa Que me dará mi jefa Por reprobar 7 materias Ah, su ¿Te imaginas cuántos van a reprobar? A su 7 materias Y a cuántos les van a dar un... ¿Es santa montado encima de otro santa? O puede ser ilusión óptica O puede ser un santa Atrás de otro santa ¿Pero por qué habrá... Abriendo santa? Puede ser el ángulo ¿Y ya te diste cuenta que eso está chueco? Ah, sí O seguramente es algo... Bueno, no sé Qué mamón Ok Buena tuve la santa ¿Por qué darle esa forma? ¿O somos mal pensados? O no sé No sé Para mí que están usando ese santa para otra cosa Ah, ya O sea, no Mira ¿Te imaginas que pongan esas luces en la plaza? Bueno, ya Ok Sí Pues el que entendió, entendió, ¿no? Cuando todos estábamos antes de entrar en... Ajá Sí No entremos en detalles Sí Oye, ¿es en serio? No, ya se están pasando No, ¿por qué tantos pitos? Eso ya no es navidad Ah, por eso se llamaba Blanca Navidad ¿Entiendes? De Blanca ¿Ves? Eso es racista Navidad de... Sí, el que entiende Sí, sí Sí, sí Ay, no sé No va a ver Hay que ser bien pinche y marrano para entenderlo O sea, como yo Ok No mames Y mira, mira la cara No, el santa está así tipo de Usted mamele Y mira, mira la cara de los... El santa está así de Oye, sí, qué rico ¿Otra vez? 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 ¿Para qué busco en Facebook? Galaxia 78 Subs pidiendo que muestren sus caras Es que miren Cuando un youtuber es guapo Muestra su cara sin problemas, ¿verdad? Pero estamos feos Por eso no mostramos la cara Ah, sí, es cierto Ya no sean ridículas A su edad yo no tenía celulares ni laptops Sí, pero tenías cosas que nosotras no Sí, como dinosaurios ya muy... Ah, no mames Le dijo viejo Sí, vamos Oye, no mames Ya, la pinche tarea Yo... Yo jalándomela 20 veces al día Sí, eres tú Ah, suma... Sí ¿Qué? Yo no, animal Vivir un año es como vivir 12 meses El bromas No how Después de más... No... Womans Ay, sí, qué rico Men ¿Cuál era la necesidad de la vida? Es que... Es que pasa, vatos Todos tenemos que confirmar ahí en los comentarios Confirmen Sí Siempre pasa O sea, estás así Y después estás así de... El 7 reconfirma, dice Y luego estás así de... Dice chale, vata No, dice... No, no, está así de... Chale ¿Para qué lo hice? Me arrepiento, señor Perdón a estos marranos Y de paso a mí también Bueno, ya Mi nombre es Mario ¿Quiénes eligieron mi nombre? Mi papá ¿Por qué me pusieron así? Mi papá me... Mi papá me... Mi papá... Oye, ¿otra vez estás enfermo, imbécil? Muy imbécil Entonces le dé bien, animal Mi papá me puso Mario Porque él se llamaba así Y dice que si no soy su hijo Por lo... Por lo menos soy su... Soy tu calle ¿Cómo que no soy...? ¿Y está seguro el papá De que no podría ser su hijo? Antes la mamera atraviesa, ¿no? Ajá Ay, joder Ah, sí Es que en la secundaria pasa Que los amigos te ayudan Con la cartulina Con la cartulina O sea, mientras tú estás ahí Diciéndole a la flaca Este... Oye, ¿quieres ser mi novia? Dice... Me late su... Los amigos están ahí con... La cartulina Con la cartulina Y uno está así de... Oye, me late su un buen... ¿Quieres ser mi chava? Y así, ¿no? Y luego la chica te responde... Ay, no, qué asco Es que eso le pasa, ¿no? Y se va Sí, pues sí Y se va con otro Sí Y se besan en frente a tuyo Sí Ya No es que... No se haya pasado Si ese carro llega a la esquina Antes que yo Me muero Baño de hombres Yo La niña que me persigui Ah, sí No, pero hay algunas que se meten Ajá O sea, les vale todo y se meten Sí, ya me ha pasado La gente normal ve un maniquí Pero yo veo a Slenderman Ah, eso te iba a decir Ah, sí, yo también Sí Pero le falta la corbatita, ¿no? Ah, sí, la corbata Yo después de echarle suavitel al arroz para que quede suavecín No mames, hay que ser ¿Te imaginas el chef Francis? Lo bota al todo Sí, lo bota Tres de la madrugada Voy a dormir una siestita Un imbécil Ah, no Tres de la tarde Voy a dormir una siestita de media hora A las ocho Qué dios A veces pasa que te duermes en la tarde Luego te levantas de noche Y piensas que es ya el día siguiente Así es Yo me hice mi Facebook solo para jugar Ah, eso es un clásico El Willons El Willons Sí, yo lo jugaba por ahí del 2011 Después el Dragon City El Solseal Empires Y el Galaxy Life Yo me acuerdo que la primera vez que me hice un Facebook fue en el 2011 Cuando te ponías tu foto de perfil de Ferrari Ah, sí Y como no había memes Yo subía chistes Viendo en comedia era Toca Chems No despertaste No despertaste Pobrecito el Chems Alquimia Intenté revivir a mi mamá y me llevaron el brazo, la pierna, el hermano y el ripio Chen Long Chen Long, revive a todos los humanos Quiero una limonada bien fría y una foto de Bulmenguera De una papi Ah, sí Todos le gustamos a alguien Yo buscando a quien le gusto No, pues Está fea la situación, ¿no? El testigo de Jehová viéndote por la ventana como corres a esconder Normalmente Venían, tocaban y luego estaban Y yo Sí, sí, sí ¿Qué quiere? Y dice Venimos Somos los testigos de Jehová Venimos a hablarle de la palabra de nuestro Señor Y se dormía en plena palabra Sí, yo estaba así Señor Bueno, a ver Hablo del 7, no del 7 No, yo le digo A ver, señor Mira, una técnica Ustedes le dicen Ya, dígame qué versículo de la Biblia tengo que leer Y ya Y se iba Yo le prometía Ah, sí, sí Voy a leer la Biblia Ya, vais Hasta luego Y así Con tal de que tú le digas que la vas a leer Se van al toque O sea Porque te vienen a leer la palabra Y si tú le dices La voy a leer yo Y así Así que Si el testigo de Jehová te pasa el versículo Tú le pasas códigos, ¿no? O sea Así tú lees la Biblia Y él se culturiza con los códigos Si yo fuera testigo de Jehová Pasaría unos buenos códigos Judas Judas 38 12 15 Se los dejo de tarea Llega diciembre Automáticamente las páginas de anime Padoru, padoru Stunks Muy lindo tu padoru Igualmente Yo sí tengo honor Qué vergüenza Para sus familias Miren, yo sí tengo honor Y dignidad Solo por no cambiar Mi foto de perfil En serio ¿Qué tiene esa gente Que está en contra De los padoros, ah? No sé Los padoros son kawaii Sí, son kawaii Sí Y Mami Mami Bonito el arbolito, ¿no? Sí, el arbolito Ya le metieron la estrella de navidad, ya Ajá Mames, qué asco Ya le dieron su noche buena Ah, mames Mira, ahí está el Deku Viendo a su celular Que la oraraca cobra 3.000 yenes El meme, pendejo Ah, ya Dice Los pibes de ahora quejándose De que un anime no está en Netflix Crunchy Rolls Amazon Porque Así decía la Disney Que se pronuncia Amazon ¿No es Amazon Prime? No, no, no Es Amazon 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 oprime Sí El Amazon es opresor Bueno, dice Opresor Yo en 2015 viendo el único anime disponible en YouTube Con episodios cortados en 20 partes cada uno Sí Ya ni la muere Ah, y también los videos este de Dragon Balls Con canción de Linkin Sparks Sí, cuando había gente ahí en YouTube, ¿te acuerdas? ¿Qué? No, nada Te mandé nudes al Instagram Jeje Espérame, ahorita las veo Es que ando viendo Watchmen Ah, eso es mamá Mamá, no seas petejo Cuando por accidente tomas veneno para ratas Pero tú eres humano But, pero juegas Free Fire Regalos para mis amigos el escu... Güey, le caes mal a todo el grupo Ah, seas mamón Oye, ¿por qué tan triste? El agua se llevó mi chancla Ah, cierto Me estorban las cheches Te las pongo en la cara Uf, perro Yo quiero una de esas, mano Ajá, yo también De esas que te asfixien con las... Qué rico, ¿no? Pero ¿y si es plan? Chamar M, examinat M, examinat M, examinat M, examinat M, examu